Hoy presentamos el Lobo Beto y la Montaña Misteriosa. Era una tarde muy tranquila en la granja, y al ser tan tranquila, el Lobo Beto estaba muy, pero muy aburrido. Ya ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que logré provocar un gran susto. Debo lograr asustar a todos los animales de una manera única. ¿Qué veo allí? El autobochinchero cargado de arena. La debe haber traído Zenón para hacer arreglos en la granja. Se me ha ocurrido una idea genial, con la cual podría asustar hasta Percherón y a la vaca Lola. Los voy a asustar a todos. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. No, Bartolito, eso es un... ¿Qué es eso? Parece una montaña de arena. Pero aquí no hay montañas, estamos en una llanura. Eso mismo, eso mismo. Ya lo iba a decir yo. Estamos en una... ¿Dónde estamos, Lola? En una llanura, Bartolito. Es tierra plana, sin montañas. El caballo de Zenón o sea yo soy el más bueno. Trabajo mucho y mucho me quieren. ¿Pero qué es eso, amigos? Parece una montaña. No solo lo parece. Es una montaña, Percherón. Sí, lo cual es muy extraño porque estamos en una llanura. Oh, ¿qué es una llanura? Es tierra plana, Percherón. Deberías estudiar más. Ay, 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 ay. ¿Quién puso una montaña aquí sin consultarme a mí y el patroncito Zenón? No sabemos, Llorito. Simplemente apareció... Las montañas no aparecen solas y de un día para el otro. Aquí hay gato encerrado. ¿Están hablando de mí? ¿A mí nadie me encerró? No, gatita. Es una forma de decir. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Una montaña! ¡Una montaña para escalar y jugar! ¡Papá, pollito! ¡Ten cuidado! Ya una vez te trepaste al árbol y armaste un gran lío. ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! Déjalo, Bataraza. Es una montaña de arena. ¿Qué podría pasar? ¡Ah! Está bien, pero ten mucho cuidado, pollito. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Qué montaña extraña! Adentro parece tener unas orejas muy grandes y altas. Eso es imposible, pollito. Que estamos en una llanura. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! Y también parece tener unos ojos muy grandes. ¡Oh! No sabía que las montañas tuvieran ojos adentro. Bueno, pero en realidad nunca estuve adentro de una montaña. ¡Y también parece tener una boca muy grande! ¡Oh, oh! Me parece que ya sé quién trajo esa montaña. ¡Aú! ¡Aaah! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, oh, oh! ¡Los engañé! ¡Era yo disfrazado de montaña y ahora los asustaré mucho! ¡Aú! Un momento, amiguitos. Si estamos todos juntos, podremos enfrentar al lobo Beto. ¡Oh, oh! ¿Cómo? No, no, no. ¡Aú! ¡Eso! ¡Qué mejor forma de enfrentar un miedo que todos juntos! ¡Sí! ¡Eso! Si estamos todos juntos, podemos enfrentar al lobo Beto. ¡No, no, no, no! ¡No, pero! ¡Au! ¡Au! ¡No podrás contra todos, lobo Beto! ¡Eso! ¡No podrás contra todos, Beto! ¡Eso! ¡No podrás contra todos! ¡Brrr! Vamos a ver si ahora asustas tanto, lobo Beto. ¡Eso! Todos juntos somos más fuertes. ¡miau, miau, miau, miau! ¡Sí! ¡Somos más fuertes! ¡No podrás con nosotros! ¡Eso, lobo Beto! ¡No podrás contra todos nosotros unidos! ¡Oh! Creo que, que mejor me voy de aquí. Muy bien, amigos. ¡Hemos vencido al miedo! Ahora el que va a tener que vencer al miedo es el lobo Beto que se asustó mucho. ¡Pac, pac, pac! Todo muy bien, pero ¿dónde está mi pollito? ¡Aquí, aquí! ¡Qué lindas son las montañas por dentro y sin lobos! Y así, todos juntos, lograron superar el susto que les quiso dar el lobo Beto. Y jugaron muy contentos con la montaña de arena. ¡Qué linda historia! Espero que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos muy pronto con más historias para jugar. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós! Y que sean muy felices.